La Sierra de Guadarrama, Alto Manzanares, alberga unos valores naturales y paisajísticos excepcionales que hacen de ella un entorno privilegiado. Debemos ser conscientes de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, pero sin olvidar que también la tiene para la vida de otros muchos organismos. Por este motivo, es nuestro deber y es tarea de todos conservarla y evitar su contaminación. Un residuo que generamos en nuestros hogares y que a menudo acaba vertido por el fregadero es el aceite que utilizamos para cocinar. Las consecuencias de este gesto pueden ser nefastas para nuestro medio ambiente. Se calcula que una casa con cuatro personas desecha un litro de aceite al mes. Un solo litro de aceite puede contaminar mil litros de agua. El aceite puede ser reutilizado. Si lo tiramos, perdemos un recurso valioso. Si lo reciclamos, irá destinado a producir biocombustibles o jabón. Pero, ¿cómo podemos reciclar el aceite usado? Es bien sencillo. Simplemente debemos verterlo en una botella de plástico, utilizando para ello el filtro embudo. Cuando la botella esté llena, la cerramos bien y la llevamos al punto limpio más cercano, o bien al contenedor específico para el aceite vegetal usado, si contamos con él en nuestro municipio. Con este gesto, conseguimos un medio ambiente más limpio para todos. Ya sabes, recicle el aceite, cuida el medio ambiente.